Muy contentos hoy que recibimos al señor Intendente, que con mucha generosidad nos ayuda. Estábamos pasando una situación muy difícil en nuestra institución y hemos recurrido a él. Y hoy nos viene un cheque que nos viene, pero de perla, para poder continuar con la obra que tenemos empezado. Y esto también nos va a posibilidades para la habilitación, que no la conseguíamos y que debemos hacer un montón de arreglos, pero no contábamos con los medios. Así que estoy muy agradecida de la mano que nos está dando Emir para poder continuar con esta obra. Que estábamos tan mal que teníamos ganas de entregar la llave, porque esto no podíamos más. Así que muchísimas gracias. Bueno, acá hago entrega de un cheque de 50.000 pesos. Hace dos meses nos reunimos aquí, vimos la situación que tenían, había mucha cara de desesperanza, estaban muy afligidas. La verdad que todos estos vecinos que hacen un trabajo desinteresado y tan importante en esta institución tan valiosa, porque es parte de nuestro patrimonio social, es un patrimonio, es un capital muy importante tener este nivel de instituciones sociales. Y la verdad que el día que vine me encontré una desazón muy grande. Así que por ahí está Roberto Saratiegui, hemos estado trabajando en obra. Les habían dicho desde la provincia que no iban a poder seguir operando porque tenían que tener una habilitación con requerimientos muy importantes. Nos pusimos a trabajar. Ahí está el área de obras trabajando para ayudar. De golpe, nos pareció sorprendente que un sistema de requisitos los dejara fuera. Se venía trabajando muy bien desde el municipio con ellos y de repente tantos requisitos para una institución de ayuda social nos pareció sorprendente. El protagonista principal sos vos.